Muy buenos días, mi nombre es José Roberto Solano, yo soy oriundo de la zona de Palmares de Arajuela. Nuestro emprendimiento se llama Láminas de Fibrocemento del Coyote. Esta idea surge a base de una necesidad en el mercado, ya que actualmente hemos visto la oportunidad en que los comercios locales no cuentan con un distribuidor directo en la zona. En base a lo que se ha venido de la pandemia, entonces surge la idea de iniciar un emprendimiento propio, familiar. Inicialmente con la ayuda del promotor principal, que es don José Ángel Solano, que es mi padre, nos dedicamos a la fabricación de láminas de fibrocemento. En esto es un producto bastante movido en la zona, ya que nosotros hemos visto que se utiliza mucho para estructuras livianas. En este caso es un producto principal que sustituye a la lámina de Gipsum para aquellos clientes que desean construir de una manera más eficiente, más rápida y tal vez con menos costos. Inicialmente uno de los mayores retos de ser emprendedor es iniciar, es poder consolidar la idea, es poder acomodar, elaborar todas las estrategias y también podernos apalancar en lo que es nuestro lucro familiar, ya que de ahí es donde nace la verdadera motivación por mejorar nuestras utilidades. Mi consejo a las personas que tienen esa idea de querer emprender es que se arriesguen y hemos sentido que este apoyo por parte del curso que está aportándonos el INAH de mano con Ciro ha sido bastante beneficioso porque nos hemos dado cuenta de que una empresa no solo se construye desde la base de una idea, sino que también lleva el tema de costos, lleva un tema de mercadeo, lleva un tema de análisis a tus clientes. Entonces eso nos ha ayudado a poder apalancarnos y poder moldear esa idea que teníamos como arcilla y poderla moldear para que nuestro modelo de negocio sea un modelo bastante sólido en el mercado y bastante competitivo, que tenga un valor agregado que no solo nos deja algo positivo a nosotros, sino también que les deja a nuestros clientes la satisfacción de poder construir un sueño, que básicamente ese es nuestro logro, poder construir sueños de una manera eficiente.